cómo estáis bueno vamos a por el capítulo número 7 esto ya va avanzando cada vez más y esta semana la semana pasada decimos verduras sabéis que nos toca pescado fresco y tenemos una pescadilla que vais a alucinar con el producto que tiene y vamos a ver qué recetas vamos a hacer esta semana así que vamos a por el capítulo 7 empezamos bueno podéis alucinar con el producto que tiene esta pescadería fijaros aquí tenemos de todo sepia fresca y galitas atún rape luina merluza fijaros esto es un escándalo como la tienen preparada el pescado fresco mac rap en madre mía bueno yo felicito porque da gusto ir a comprar al mercado y poder encontrar estos productos de alta gama de una calidad y que nos ayudan a cocinar y a mejorar cada día nuestra alimentación bueno ya ha llegado en la parada de sadurni y su esposa es una pescadería increíble ya estamos llegando hola sadurni qué tal cómo estamos cómo ha ido la venta ya veo que esto está casi vacío ya habéis vendido muchísimo bueno vamos a preguntar un par de curiosidades que tengo para la gente que sepa comprar pescado como sabemos por ejemplo mirar una alubina cuando la diferencia entre una alubina salvaje o una alubina de piscifactoría porque sus escamas están más alineadas con la de piscifactoría tiene la cola en forma de pico y las bolitas son diferentes a las de piscifactoría tenemos que fijarnos en esto para saber que el pescado es salvaje que vive libre claro es mucho más perfecto y la calidad no tiene nada que ver evidentemente en el precio pero es que no tiene nada que ver y otra curiosidad el tema de los anisakis que todo el mundo está que hay que congelar todo el pescado cuéntame un poco más que nada congelar el pescado después si lo vas a comer crudo esto es más en pescado del atlántico y el pescado de aquí de la costa casi no tiene nada de anisakis y se congela pues para evitar que el anisakis este o sea destruirlo matarlo claro en caso de que tengo comas crudo pues no te puede hacer es un parásito es un parásito el estómago en el intestino y causante problemas pero vaya pescado de aquí de la costa casi no tiene nada entonces lo que compramos nuestro no hay que sufrirlo cuando llega un salmón que llega del atlántico mejor lo congelamos 48 horas la merluza principalmente la merluza y está mucho en la tripa no es como un gusano no es casi un cabello perfecto pues bueno ya hemos aprendido algo nuevo y que todo mundo se fije en la tripa de los pescados de fuera para para retirar este parásito perfecto perfecto y con qué producto haré la receta esta semana madre mía pero esto será una receta de niveles este pescado está y está tieso tieso y bueno voy a pensar voy a pensar porque quizás lo hago un crudo no no sé lo estoy dando vueltas quizás algún ceviche voy a ver voy a ver pues nada muchas gracias a la sal también me gusta mucho la verdad que sí están buenísimos los pescados a la sal mucho de sí claro es un es un producto la verdad que da de sí pues estoy súper agradecida muchísimas gracias y espero sorprenderos con el platazo que voy a hacer con esta súper rovina muchas gracias adiós qué os ha parecido la parada de pescado mercado un espectáculo un espectáculo el pescado se movía así increíble que voy a hacer por tengo muy claro con esta rovina salvaje lo que voy a hacer es un ceviche que os parece a mi manera vamos a por la receta de mercado vamos a necesitar la rovina que es salvaje cebolla morada dos limas un limón cilantro arándanos choclos que es maíz cocido y ají yo no he encontrado el amarillo así que lo he comprado en seco vamos a probar y seguro que quedará delicioso empezamos por hacer el zumo de dos limas y un limón pero utilizar una máquina de zumo no lo hagáis con las manos porque quiero sacarle el máximo de zumo posible y que no me quede amargo así que hay que exprimirlo vale ahora he cogido la cebolla morada si no encontráis la que es más morada esta es de figueras y también vale igual porque es muy dulce y he cogido la parte de dentro veis ahora voy a hacer rodajitas muy finas fijaros las he cortado muy finitas y ahora las iré desmontando que queden rodajitas y las vamos a limpiar con agua porque porque así limpiamos bien la cebolla y pierde este amargor que tiene también la cebolla vale los desmigáis todos y los limpies con agua fresquita ya tengo el zumo de lima y limón y ahora ves cuánto jugo esto no lo conseguimos a mano ni en broma ahora que voy a hacer como no he encontrado el ají amarillo yo he comprado el ají seco y no quiero ensuciar que voy a hacer lo pongo así y lo voy a infusionar lo voy a dejar todo el rato mientras preparamos lo que nos falta del plato vale y ya cogiendo todo su sabor venga ya tenemos casi todo hecho esto es un plato super rápido vamos a por la alumina vale que vamos a hacer con la alumina pues la voy a limpiar le voy a quitar bien todas las espinitas le voy a quitar la piel y la haremos a laditos y esta alumina como es salvaje y está perfecta no voy a congelar la si compráis una alumina que no es salvaje y tiene alguna misa aquí acordaros 48 horas congelador muy importante cuando comamos pescado crudo ante la duda congelar 48 horas y luego ningún problema voy a enseñar cómo lo hago venga empezamos la alumina tiene aquí la parte de la tripa unas espinitas con el cuchillo y mucho cariño vamos a sacar toda esta parte de espina intentando no elevarnos carne tiene que ser con paciencia vale una vez y habéis sacado esto en la parte de la aleta vale no tiene ninguna espina como sacamos la piel partís por la mitad no cortes hasta el final arrastramos el cuchillo acariciando la piel por la parte de abajo vais acariciando así y veréis que os sale la pieza sola fijaros veis sin piel ahora cogeis la otra mitad seguimos la piel la cogeis y arrastramos el pescado con cuidado y ya tenemos veis la piel fuera vale una vez tengáis ya la alubina sin piel simplemente haremos daditos yo la parto siempre por la mitad le sigo su forma y hacéis taquitos a vuestro gusto más grandes más pequeños yo los hago siempre así sigo la línea del pescado de acuerdo todo a taquitos vale ahora ya tengo los daditos aquí que tengo aquí tengo el bol veis que he infusionado con el ají lo veis que ya ha cambiado el color pues ahora lo retiro y que voy a hacer los daditos los vamos a poner adentro que queden cubiertos con el zumo del limón y de la lima ahora añadiré pimienta y lo vamos a dejar durante seis minutos vale para que el limón el ají y la pimienta hagan su efecto y cuezan el pescado en su punto para acabar nuestro ceviche bueno ya han pasado los seis minutos fijaros veis como el color ha cambiado el pescado está más blanquito pues ahora es el momento de emplatar vale ahora os voy a enseñar como lo emplato venga vamos a emplatar en esta vajilla que he escogido yo soy fan de las vajillas me la habéis preguntado algunas veces que yo te compro cuando veo platos chulos siempre me los compro me encantan las vajillas ponemos el pescadito así vale yo voy a hacer varias raciones y esto es ideal el cilantro ya lo he picado fresco que huele estupendo ahora añadimos el cilantro perfecto la cebollita que la teníamos en agua y ahora está si podéis escucharlo pero veis súper crujiente le pondremos la cebollita por encima que le va a dar un toque súper crujiente y contraste los choclos no le he puesto sal porque los choclos son salados y le van a aportar su punto de sal vale y yo le toque que me encanta añadir fruta a los platos le pondré un poquito de arándanos que también son explosivos en la boca y le dan un toque fresco y súper rico y ahora cogemos el propio jugo que nos ha sobrado y lo acabamos de alinear y aquí tenemos un ceviche que para empezar a comer empezamos con este plato y de verdad que está extraordinario para empezar aquí no loşa y como nos ignora ahora y que tenemos unarike en el canal regresamos a ver a ver aquí a ver en el apo y la can que o la Gracias por ver el video.